Algo me decía detente, estaba muy asustado, sudaba en mis manos y quise llorar Pero tuve que ser fuerte, no quedaba de otra más que disparar Después del primer balazo le puse otros cuatro, maté a mi rival Al principio pesadillas, su fantasma me seguía Era la primera vez que quitaba una vida y ya nada era igual Pero yo me metí en esto y sabía que ese día tenía que llegar Se me fue enfriando la sangre y otros más tuve que echarme Hasta que se hizo rutina y en una consigna el morir o matar Hoy ya ni llevo la cuenta para enredarme con cosas demás Más como todo en la vida, la primera vez nunca se ha de olvidar Aunque lo haga sangre fría hoy, ese recuerdo no puede olvidar Así maté a otros trescientos, su fantasma me está persiguiendo Música Música Se me fue enfriando la sangre y otros más tuve que echarme Hasta que se hizo rutina y en una consigna el morir o matar Música Hoy ya ni llevo la cuenta para enredarme con cosas demás Música 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 Música